Hoy 5 de enero de 2023 Por los callejones, caminos, gradas y calles Para amenazar a las diagonales de Siloé Este sol para ustedes es duro, ¿no es cierto? ¿Cansó en este sol? ¿Ayer estaba más fuerte? Patoneando la memoria por Siloé Nuestros amigos de Bogotá y Miguel Después de haber alimentado a la moneda y a todo Siloé Este llamado urbanización Venezuela Este llamado río Cañabralejo Ahorita entramos al barrio Ulises de Mayo Todos son como una veinte y a todos le llama Siloé Pero Siloé es un barrio más Siloé es una palabra en hebreo que significa enviado No es una palabra en castilla Patoneando la memoria por Siloé Hoy 5 de enero de 2023 Continuamos con la memoria de Siloé